1, 2, 3 Hola, hola, hola Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Got Talent Argentina ¡Guau! ¡Cuánta gente! Espectacular Hermosa, estamos en los cuartos de final, ya falta poco, ya falta poco para arrancar con semifinales ¡Ay! ¡Hola, Joaquín! ¡Hola! ¡Qué lujete! Por favor, me encanta Dios, Las hijas de Sultana, que es un libro que yo amo, me encanta, preciosa, te queda divino ¡Hola, Abel! ¡Hola! ¡Hola, Flor! ¡Hola, buenas noches! ¡Hola, Emil! ¡Hola, hola, hola! ¡Emil baila! ¡Hola, hola, hola! Bueno, necesitamos hoy dos semifinalistas Tenemos dos tandas de cuatro participantes y de cada una de ellas van a salir semifinalistas Vamos a ver qué le parece si recibimos a los primeros participantes Nos divertimos mucho, saltamos, bailamos, tratamos de transmitir la alegría al público, ¿no? Vos te transformás cuando empezás a cantar Siempre intentamos ponerle alma, espíritu Que la gente disfrute del espectáculo que damos nosotros Hermoso lo que hacen y re alegre Tienen todo Los tres se divierten Quisiera tenerlos en mi fiesta, porque sentí eso Felicitaciones y gracias por regalarnos esto a mí y a todos los que están viendo esto en sus casas ¡Bienvenidos a Vox Talent! Y arrancamos esta noche de la mano del trío Vicente Mora Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tu drama Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad No duele menos que estar juntos sin tu amor No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad No duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvide como besabas Ven a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Fuerte el aplauso para este trío maravilloso Hola chicos Buenas ¿Cómo va? ¿Todo bien? Conteste alguno si quieres ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno Muy bien, por suerte ¿Cómo se sintieron? Bien, bien Con un poco de nervios Pero abriendo esta noche Esta noche es donde se elige un semifinalista también Así es, así es Con mucho nervio Pero bueno También disfrutando Y transmitirle la alegría Que nosotros sentimos cuando tocamos Bueno ¿Qué les parece si empezamos con la devolución? Con Joaquín A mí me encanta lo que hacen ustedes Me encantan Ustedes tres son geniales Eligieron una canción re hermosa Me encantó la interpretación La verdad que precioso lo que hicieron chicos Gracias Muchas gracias Emir ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches Buenas noches ¿Saben que la vez anterior había sido increíble? Hoy estuvo buenísimo Pero a mí lo que me pasó hoy Independientemente de que Son cracks en lo que hacen Vos tenés una voz increíble Yo soy mucho de la conexión Y me pasó que te sentí muy incómodo No sé si no estabas saliendo como querías Estabas nervioso Y me faltó como esa cosa Que estábamos gritando la vez anterior Y hoy te sentí como Un poco incómodo ¿Pasó algo de eso? Bueno, podría ser que Estaba Es nueva la canción La tocamos La armamos para Para competir acá Y puede ser Puede ser que sí Aparte de una canción Un poco alta Un poco difícil Pero Pero tal vez Tal vez que sí Bueno, pero me encanta Que te hayas animado a hacer algo nuevo Así que Si los novios son por eso Es aceptable Vamos arriba ¿Flor? ¿Cómo están? Buenas noches A mí este trío me encanta Me parece que tienen Mucha alegría Que tienen mucha onda Hoy no fue una gran noche Estaban corridos De Totalmente corridos Con la afinación No sé si se dieron cuenta de eso Pero sí creo que ustedes Pueden tocar mejor De lo que tocaron hoy Igual Son un trío Hermoso Y como ya les dije otra vez Me encantaría tenerlos en mi fiesta Ay Qué bien Abel Hola muchachos Abel Descartado del asunto Del talento Porque Ya sabemos todos Que lo tienen Lo primero que les quiero decir Es que yo pienso Que ustedes Son de esos artistas Que pasan por acá Que ya ganaron ¿No? Porque Estoy seguro de que Mucha gente los conoció Y mucha gente Habrá quedado encantado Con lo que hacen Porque realmente lo hacen muy bien Coincido con mis compañeros Entiendo ahora un poco más Después de que decís Que prepararon esta canción Tiene Es loable Por un lado Por buscar traer algo especial Pero también es cierto Pero también es cierto de que Cuando hay tanta presión encima Es muy arriesgado Hacer algo Que uno no conozca tanto Entonces esto que ha sucedido Hoy un poco Esta falta de seguridad Bueno es lógica Pero no pasa nada Es para aprender Una apreciación muy personal Y se los quiero dejar Por si en algún momento Lo quieren considerar Y si no Todo bien Porque cada uno Tiene su estilo Ya la vez pasada Yo les dije Que a mí no me parecía Tan acertado La canción que habían elegido En esta oportunidad Me pasa un poco lo mismo Es decir Hay un concepto De repertorio Que ustedes manejan Que más allá De que sea De mi agrado o no Lo que yo pienso Es que Eligen canciones Que no permiten Que se luzca Todo lo que ustedes Pueden hacer Yo considero Que ustedes Están para mucho más Considero que vos Gitarrista Tocás mucho mejor Que hacer solamente Un rasguido Estás bien al arco Y sin embargo Considero que Tenés mucha más sotileza Se nota Lo mismo con vos En la percusión Para estar haciendo algo Tan de acompañamiento Por estar en el escenario Porque esta canción No te permite jugar Y lo mismo pasa con vos Como cantante Y también como violinista Entonces Yo les sugiero esto Solo para que ojalá Elijan canciones Que ustedes puedan sentir Que además de Entretener Les puedan permitir Desarrollar Todo lo que tienen para dar Porque de que tienen mucho Ya lo vivimos todos Y estamos todos seguros Muchas gracias ¿Se lo quieren dedicar a alguien? Un saludo A toda nuestra familia A la gente de Galo La banda del Río Salí Y la gente de San Andrés Ahí va Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Y desde acá nosotros Recibimos a nuestro Próximo participante Es muy difícil hacer Lo que hiciste con la mano En la derecha Te recontra Felicito de nuevo La actitud que tenés Para agarrar esa guitarra Guacho Nunca dejes de trabajar Por ese don Yo no sé si técnicamente Sos una eminencia o no Lo que estoy segura Es de que sos un rockstar Hermoso Dale Nico Nos vemos la próxima Y ahora sí Momento de recibir A Nicolás Gubetti A Nicolás Gubetti Evolutions Evolutions Never will have been To begin with the dance of the dance Like it's the end To begin with the dance of the dance Star will break it Break it Top 15 Lo que started By el reality Lo tries Ad Pirate бег Persaky Tre Pi Not уг Cu Pl ¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Un campeón! ¡Está contento y está como loca! ¿Está contento? Sí, estoy contento. ¡Mi trajito es el rock! ¡La rompió! ¡Impresionante! ¡Vamos a ver! ¡Abel! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Vos a la mamá? ¡Al papá, eh! ¡Qué? Yo lo... A vos no tengo para decirte nada porque sos increíble. Es lo único que te puedo decir. Te lo digo... Todo lo que decimos acá es sincero, pero te lo digo con absoluta admiración y respeto. Vos sos un tipo increíble. Realmente. Pero fui a saludar a tu mamá y a tu papá porque lo que más me emociona es verte disfrutar como disfrutás. Y en eso tiene mucho que ver las personas que nos contienen. Porque o nos permiten o no nos permiten disfrutar de esa manera. Y me emociona mucho. Me emociona saber que estás tan bien acompañado. Porque lo que vos tenés es muy grande. Y nadie con algo tan grande sabe hacerlo solo, sabe llevarlo adelante solo. Bueno, es muy, muy grande lo que tenés, loco. Te felicito, le agradezco a Dios y te agradezco a vos también. Muchas gracias. ¿Juaquita? Te voy a decir, ¿no? Me parece que vos ya sabés bien, piola todo. Soy tu fan. Gracias, Joaquita. Hay carteles que dicen, Nico. Mirá, impresionante. Flor, yo quiero decir que hoy hubo dos shows. Uno fuiste vos, que la rompiste toda, porque además tenés una actitud que, mirá, si hubieras tocado mal, que no fue el caso, que tocaste increíble, igual hubiéramos creído que tocaste bien. Porque la actitud que tenías era, realmente te paraste a hacer lo que más te gusta hacer. Pero el otro show eran tus padres. El otro show, el show que no todo el mundo tuvo la posibilidad de ver, pero nosotros con Emir, sí, espero que la gente en su casa lo haya podido ver, porque fue maravilloso. Eran tus padres, no era gritando, era aullando. Peor que Florencia, Peor que Florencia, Peor que Florencia, Peor que yo. O sea, aullaban. Tu papá se paraba y no se sacó los pelos porque sabe que ya le empiezan a quedar pocos. Yo te digo algo, sos una cosa de otro planeta, de verdad. Tenés una, de verdad, de verdad. Sí. Porque no solo tiene que ver con el talento, que lo tenés y mucho, sino que tenés 10 años. Y evidentemente muchas vidas encima, porque no puede ser que con 10 años te la creas bien, te la crees bien. Te la crees y la disfrutás, te la disfrutás. Y nosotros la disfrutamos con vos. Felicitaciones totales. Muchas gracias. Ay, qué lindo, la rompiste, me encantó. ¿Querés decir algo? Nada, agradecerle a mi familia que me estuvo apoyando desde que empecé con la guitarra. 10 tienen. Ay, qué lindo, se los agradece. Me encanta, estoy feliz de que estés acá. Gracias. Ay, mira, gracias. Nos vemos en un ratito. ¿Querés que vengan mamá y papá? ¿Qué querés? Subir vos, ¿no? ¿Querés subir? ¿Querés subir vos, no? Ay, subí. Subí. Dale, Benny, ¿cómo se llama? Santiago. Santiago. Y ese abrazo. ¿Hay los amigos? ¿Te acompañan siempre? ¿Te aguantan? Bueno, recibilos en el escenario. Ahí viene. Subí, subí. ¡Te amo! ¿Cómo se saludaron? ¿Qué no sé? Ay, qué bueno. ¿Cómo te llamaron? ¿De dónde salió? Santi, vos? Camila. ¿Camila? ¿Kael? ¿Kael? Claro, claro. ¿Vos sos la hermana? ¿Querés subir vos? ¿Subí? ¿Qué vos querés subir? ¿Querés subir? ¿Querés subir? ¿Querés subir? ¿Querés subir? ¿Querés subir? Benny, ¿quierés subir? ¿Subí? ¿Querés subir? ¿Querés subir, Abel? ¿Querés subir? ¿Querés subir? ¿Querés subir, Flor? ¿Querés subir, Abel? ¿Querés subir? ¡Ahí vamos, jueca? ¿Querés subir? ¿Mentrás tanto, recibimos a nuestro próximo participante? Participante. Me pongo nerviosa en todas las presentaciones. Joaquín, ¿le podés preguntar si quieres ser mi amiga? Fue maravillosa la ejecución. Pero además el espíritu también. Te sentí única. Sentí que si hubiera sido un grupo, seguramente te estaba mirando a vos. Y mi meta es transmitir a la gente y que les llegue lo que a mí me apasiona, como yo lo siento. Tenés una delicadeza para bailar que pocas veces he visto. ¡Momento de recibir a Carla Leguizabón! 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 ¡Fuerte el aplauso! Hola, hermoso. Hola, chicos, bienvenidos. Ven, mi amor, estuviste fantástica. ¿Te parece si escuchamos al jurado? Ay, me gusta que es tan tímida. ¿Flor? Hola, Carla. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me fascina lo que haces. Me fascina lo que haces. Me habías encantado cuando te vi. Tenés una... Tenés una manera de contar lo que elegiste contar con tu cuerpo, con tus pies. Con tanta elegancia, con tanta... Con tanta madurez. Te quiero decir que... Más allá de alguna resbalada que pudiste haber tenido, estabas... Estás emocionada. ¿Quieres contarnos, Carla, qué te pasa? No, estoy, aparte de nerviosa. Me hubiera gustado haber mostrado un poco más. Más de lo que yo hago. Y, bueno, aparte de que soy medio perfeccionista. Y nada, pero sí, estoy bien. Sos una artista increíble, Carla. Increíble. Y yo siempre digo, cuando el arte está vivo, cuando está sucediendo, no existen las equivocaciones y los errores. Vos sos una artista, Carla. Lo que haces es arte en estado puro. Y yo te felicito y te agradezco que lo hayas traído a God Talent. Muchas gracias. Sos enorme. Sí, hermoso. Gracias. ¿Juaqui? A mí también me encanta lo que haces, Carla. Es hermoso. Sos tan delicada. Hasta que te ves frágil cuando bailás. Pero con una fuerza interna. Y eso tiene un valor enorme. Es tan tuyo, tan lindo, tan cálido, tan tierno, como dice Lizzie. Me encanta lo que haces. Sos una genia. Muchas gracias. Abel. Hola, Carla. Hola, buenas noches. Buenas noches. Lo primero que quiero decirte es, despreocupate en absoluto. Entendemos perfectamente esto de que te gustaría haber mostrado más, que te hubiese gustado, porque en tu cabeza vos sabés todo lo que podés hacer. pero cuando vos entraste al escenario y te paraste y te quedaste parada y la música comenzó y ya estaba funcionando la música y vos seguías parada, eso es todo. Eso es todo. Vos sos todo. Te vemos parada y sabemos que lo que viene es increíble. Lo sabemos nosotros que ya te vimos y lo sabe alguien que no te vio nunca porque ya nos pasó. Y yo te lo quiero agradecer porque la estampa en esta disciplina es tan importante como la habilidad. Vos demostrás todo. Sos perfecta en todo. No es que seas perfeccionista. Es que sos perfecta haciéndolo. Es maravilloso. ¿Vos vivís en Formosa? Sí, sí. Bien. Toda la gente de Formosa y de todo el NEA, porque vale la pena viajar, todo aquel que quiera aprender a zapatear, tiene que ir a buscarte a vos, porque sos perfecta realmente. Emil, ¿cómo estás? Hola. Bueno, Abel dijo lo que iba a decirte, que es que cuando te paraste ya me di cuenta de todo. Está bueno ser exigente, pero está bueno sentir uno que tres días baila bien y que tres días baila mal. Siempre digo lo mismo, porque cuando uno siente que baila mal, siente que tiene que seguir aprendiendo y cuando uno siente que baila bien, acepta el proceso que tiene. Y me gustaría decirte algo más. A un ángel se le ven las alas, aunque no esté volando. Y vos sos un ángel. Un ángel. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Gracias. Bueno, felicitaciones a todos. Felicitaciones. Gracias. Y nosotros recibimos a la última participante antes de la definición. Lo que a mí me mueve para cantar es el sentimiento de amor y es lo que quiero transmitir. Es dar y dar lo comprometido. Me dejaste en un sueño. Hoy vos me encarnilaste, así que te felicito mucho. Te agradezco por ser tan amable con vos misma. Muchas gracias. Gracias. Gracias de corazón. Momento de disfrutar de Agustina Girocchio. ¡Aplausos! 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 La gente sostenía Y la belleza mía Tu trichera en la vida Trichera en la capa de pie ¿Puede más? La gran ansia sutil ¿Qué tal yo que transpira? ¿Qué tal y parles y besos ¿Tender sal? ¿Ali oculto y pido? ¿Casi el pluvio ¿Aprendo el cielo? ¿Totó a magia? ¿Felice mi falla? ¿Felice mi falla? Y tú que sabes que memoria y strecha, da mí tanto refugio. Sabe la noche tu y no lo he de decir, no lo he de decir saber, no lo he de decir, no lo he de decir. ¡Impresionante! Y ahora baila, como en un boliche. Hermoso. ¿Y el micro? Divina estuviste. Muchas gracias. Vamos a ver. Y gracias a Tere Fé, a toda la producción, a la gente que está atrás de cámara, que no lo sabe. Y es un trabajo inmenso lo que hacen. Y todo esto celebra gracias a todos. Así que gracias de corazón. No, gracias a vos por traernos tu talento y tu arte. Bueno, a ver. Vamos a poner esto. Vamos a acomodar la casa un ratito. Y ahora sí, yo creo que deberíamos arrancar con Abel. Uf. Vos estás para el mundo, la verdad. Eso yo realmente no... A mí me gusta mucho la ópera y voy a ver mucho. Me sorprende no haberte conocido hasta ahora. O sea, me sorprende que no estés en... Muchas gracias. No sé, no, no sé. Me cuesta hablarte porque... Siento que como si fueras una artista invitada, ¿viste? Y te viniste a como a dar clases, ¿no? Realmente es impresionante el don que tenés. Impresionante. Muchas gracias. Sos increíble. La potencia de tu voz es algo que yo nunca había visto en vivo. Gracias. De hecho, venía ahora con esto de que, ay, yo quiero ir al show. Los vengo volviendo locos a todos. Yo quiero ir al show de este cantante porque yo vi videos que él canta hasta acá y tiene el micrófono hasta acá. Y bueno, realmente me has ahorrado la necesidad de ir a ver esa magia que creía única a otro lugar en vos. Sos una grosísima. Ay, muchas gracias. Me voy a emocionar. ¿Flar? Entraste y estabas vestida como para hacer Buscando a Madonna, que es una película de mi época, de nuestra época, Lizzie. Buscando desesperadamente a Susan. Buscando desesperadamente a Susan, que era así, ese mismo look. Y abriste la boca y quedé absolutamente enamorada de tu talento y de tu manera de contar tu talento. Qué lindo. Hoy creo que es una de las noches más difíciles, creo. Y mis compañeros creo que van a estar de acuerdo con eso. Pero a vos te espera... A vos te espera el mundo, como dice Abel. A vos te esperan cosas grandes que van más allá de Got Talent. Más allá de lo que pasa hoy en la noche, quiero que sepas que, como espectadora, te digo que sos increíble. Sos una cantante realmente hermosísima. Gracias. Y es la primera vez que pasa en Got Talent que alguien baja el micrófono, porque por ahí si la gente en su casa no lo sabe, vos bajaste el micrófono y el sobreagudo lo cantaste con el micrófono casi abajo y se escuchó increíblemente, ¿o no? ¿No es cierto? Eso habla del talento que tenés. Muchas gracias. Mis... Soy tu fan. Ay, muchas gracias. Qué linda. Soy tu fan. Bueno, gracias. Tu corazón. Gracias. Gracias a vos. Bueno. Parece que va a estar muy, pero muy difícil esta noche. esta primera tanda, pero llegó el momento de la definición. Adelante el resto de los participantes. Abel está. Abel se fue. Abel está teniendo problemas. Abel se fue. Abel no está. No va a elegir Abel. Abel volvé. Ya. Van a tener que reunirse, Abel. Abel, hacete cargo. Abel da vueltas alrededor como si fuera... Ven, ven, ven. ...la sala de una clínica esperando a ver quién van a ser. Lizy, ¿pueden pasar todos? Yo, feliz de la vida. No me pongan en ese compromiso. No. ¿Ven? 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 A ver, yo hubiera que pasar... ¡Qué bárbaro! ¿Qué será? ¿Cuál será la definición? ¿Será unánime? ¿No? ¿Se pondrán de acuerdo rápido? Cuatro grandes talentos. ¿Quién será? ¿Será el trío Vicente Mora? ¿Será Nicolás el metalero? ¿Será Carla Leguizamón? ¿O será Agustina, la cantante de ópera? ¿Podemos pedir que pasen dos? Vamos a pedir el derecho a... ¿Siguen discutiendo? Mire, está difícil, Paqui. Lissi, puedo elegir a dos porque no sé con cuál quedarme. Claro, hay que ver ahora qué dice la producción. A ver, preguntémosle cómo me enseñaste, Lissi. No es por meter presión, pero o pasan dos o la próxima hay menos jurados. Sí. ¡No! O sea, se quedan con dos jurados. O sea, es tan difícil. Producción. ¡Dale, dale! La tribuna pide dos. El dos, 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 dos. El dos pide dos. Me siento yo acorralada, pero no puedo hacer mucho. Dale, hacé lo que me enseñaste. Ay, producción, ese, ese le... ¿Me dejan a mí? Sí, dale, dale. No podemos elegir dos. Por fin. Uf, paren, paren. Ok. Es la última vez que tienen la posibilidad de hacerlo. O sea, que pasan dos a semifinales. Se vuelve a juntar el jurado. ¿Cuál será la decisión? El 50% de esta tata va a pasar a semifinales. Es buenísimo. Ok, ok. Bueno, listo. Sí, 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 está bien. ¿Qué pasará? Claro, tenemos claro. ¿Pudieron ponerse de acuerdo? No, 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 estamos bien. Vamos. No, dificilísimo. ¿Difícil? Es que estaba realmente tremendo. Una noche también se vivió acá, se vivió con la gente, con la emoción. Bueno. Bueno, Abel. Dos semifinalistas. ¿Ah? Ajá. ¿Vos estás, Abel? Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, corre en tu pesa. ¿Quieren ver? Ah. Momento de la verdad. Estuvo fal, estuvo tremendo. Pero bueno, se logró. Se pusieron de acuerdo y eso es lo que importa. Me imagino los nervios, hay que cortar un poquito porque la ansiedad debe ser tremenda. Bueno, chicos, chicas, sin ningún lugar a dudas, para mí por lo menos, la noche más difícil hasta ahora. Realmente, los felicito a los cuatro. Dos sobres. Cada uno de ellos contiene un semifinalista. ¿Puedo chusnear? No, no voy a chusnear. No, no, no debería. No. No deberías. Deberías aguantarte la queda como el reino. No voy a chusnear, voy a ver cuál ha sido la decisión del jurado. Ya está. No. Voy a saber... ...qué decidieron los jurados. Vamos a conocer... ...el primer, la primero, los primeros semifinalistas de la noche. ¿Quién pasa... ...a semifinal? Es... ...es... ...agustina. Agustina. Agustina. ¡Agu, felicitaciones! Muchas gracias. La primera semifinalista de esta noche, de esta primera tanda, donde ya han elegido a dos. Vamos a conocer a las siguientes, siguientes, siguientes semifinalistas. Voy a descubrir el nombre o los nombres de quienes son semifinalistas en esta noche. Dios. Pasa... ...a semifinal... ...junto a Agustina en esta primera tanda de Got Talent, mientras vemos al jurado tomado de la mano. Tomados de la mano. Decisión difícil de esta noche. Decisión difícil de esta noche... ...quien pasa es... ...Nicolás. ¡Aplausos! 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 primera semifinal de la noche. Espectacular. Felicitaciones de corazón. Muchas gracias. Muy contentos. Ahora nosotros nos vamos a la segunda tanta para ver quién los acompaña en la semifinal. ¿Les parece? Dale, 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 dale. Fue muy fuerte poder ver que Emir se emocione con la performance. Pequeño gigante. Y que me diga esas palabras tan lindas. Tenés un talento enorme. A mí me resultás un ángel que baila. Estoy muy contento y espero, bueno, poder llegar lejos. Estoy lleno de furia. Arrancamos la segunda tanda de esta noche de la mano de Federico. Las adicciones, las drogas, te rompen la familia. Te alejan de los amigos. Sacan lo peor de vos. Te hacen su esclavo. Te quedás sin alma. Ya no sos una persona. Ya no te queda nada. Y vos sabés todo esto, pero estás atrapado. Tempo has reached critical level. Tempo has reached critical level. Basta. 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 Ya no aguanto más. No puedo seguir así. Quiero salir. Poder decidir. Quiero ser libre. Es momento de cambiar. Dejar el pasado atrás. De ser la persona que quiero ser. Y ahí está ella, que me seduce, me domina, me consume. Me llama. No. Yo soy más fuerte. Ahora decido yo. Ahora decido yo. Es momento de cambiar. Dejo el pasado atrás. Soy el dueño de mi vida. Mudar de piel y renacer. Ahora decido yo. Fuerte el aplauso. ¡Bienvenido! ¡Hermoso! ¿Está? Vamos a ver. Bueno. ¿Tienes que poner la camisa? Divino lo que hiciste. Muy lindo. Vamos a ver. Arrancamos con... Emir. Fede. ¿Cómo estás? Bien. La vez anterior hiciste algo... que fue hermoso de ver. Pero lo que hiciste... hoy fue de una final. Muchas gracias. Fue de una final. ¿Por qué? Y voy a ser breve y conciso. Pudiste demostrar todo lo que sabes hacer de una manera que se debe demostrar. Porque muchas veces uno quiere hacer un ronda flick, quiere hacer una triple pirueta, pero no encastra muchas veces en lo que uno quiere mostrar. No encaja en la música, no encaja en la propuesta. Y hoy cada cosa que hiciste junto a tu coreógrafa fue acertada. Muchas gracias. Flor. Fede, sos extraordinario. Gracias. Sos extraordinario. Porque ya lo habías hecho a la vez anterior y lo volviste a hacer. Pero lo volviste a hacer... como dice Emir, de una manera muchísimo más contundente. Sos un bailarín... increíble. Pero además de un bailarín increíble, que ya te lo había dicho... sos un gran intérprete. Y esas dos cosas juntas... no suceden siempre. Es más... suceden muy pocas veces. Te deseo de corazón. Pero... como dice Abel, honestamente te deseo... que te conviertas en el artista que soñás ser. Porque... sos de otro planeta. Te felicito muchísimo. Muchas gracias Flor. Abel. Hola. Hola Abel. Mirá, yo te recordaba... frágil. Sensible. Increíble. Porque sos increíble. Pero... me había quedado... muy marcada la impresión de... de fragilidad, de vulnerabilidad. Y entonces... un poquito temía por vos. Antes de comenzar a esto. Sobre todo cuando comenzó esta performance... otra vez con este relato hablado, con esta búsqueda de la lucha y pelear contra los demás, contra uno, contra todo lo que uno pelea a diario. Pero... después mostraste una contundencia, como dicen mis compañeros, en lo que hiciste. Pero además mostraste... además de tu valentía, tu fuerza. Y me emocionó mucho. Me emocionó que se vea... artísticamente, pero me emocionó además por vos. Porque cuando nosotros les deseamos las cosas que les deseamos, como acaban de hacer los flores, lo hacemos de corazón, porque nos emocionan, nos movilizan, hasta nos enorgullecen de poder ver tanta gente tan talentosa ahí. Sobre todo cuando... cuando hacen todo con la pasión con que vos lo haces. Entonces... nos sentimos muy cerca de ustedes, ¿viste? Y los queremos cuidar y... me alegra mucho haber visto tu fortaleza. me alivia saber que además de ser un ser sensible, vulnerable, y por sobre todas las cosas, talentoso, también... sos un ser fuerte. Porque esa fuerza te va a permitir hacer todo el camino que... que soñás y que te augura Flor y seguramente los millones de personas que te están viendo en este momento. Muchas gracias, Abel. Joaquín. Joaquín. Sos... una cosa muy seria vos. La verdad que... me encanta lo que haces. y... por momentos haces que me olvide que tenés 16 años, 15... ¿cuántos años tenías? 16 años. 16. Bueno, empezás a sacarte ahora de chico, así te creen de grande. Cuando bailás es como que siento que viera... un alma que ya vivió muchas vidas bailando. como si me contaras... la otra vez... la historia que contaste tal vez encajaba más con otras cosas que contaste personales. Pero... así como están los cantautores que cuentan cuentos... vos sos un... bailarín que cuenta cuentos... sin necesidad de que haya dibujos de la pantalla... o que me lo estén leyendo... ni siquiera necesitas romantizármelo con dibujitos... agradables... hasta casi... incomoda... la crudeza con la que contás... y no hay nada más artístico que incomodar... que romper... que venir a destrozar todo. Cuando... yo lo aplico mucho para las batallas de freestyle este comentario que... cuando están batallando... hay cosas que son graciosas y que están buenas y que... pero cuando alguien dice... algo que es verdad... y que todo el mundo sabe que es verdad... pero que nadie decía... como... y vos... constantemente generás eso... contás... verdades que a veces elegimos no ver... duele, viste a veces sacarse la venda de los ojos casi como arrancárselos... te la querés volver a poner... y vos venís acá a arrancarnos la venda... que elegimos volvernos a poner... hablando... por un montón de personas y causas... que ojalá dimensiones lo importantes que son... y te admiro mucho... gracias... Fede... muchas gracias Joaquín... te admiramos... y te queremos mucho Fede... gracias... hermoso... la verdad que hermoso... aprovechamos... y le mandamos un beso... y mucha fuerza... a toda esa gente que quizás la necesite... y vos sabés que... y ya te dijo... y ellos... cada uno de ellos... porque desde el arte... muchas veces... se dan herramientas... para que alguien pueda salir adelante... y vas a tener... seguramente... muchos mensajitos... en algún momento... de decir... gracias a vos... pude con esto... gracias a vos... logré aquello... y eso es súper gratificante... gracias... gracias... felicitaciones... y nosotros recibimos... a nuestro próximo participante... la primera vez que vine... con eso ya me conformaba... la verdad... con pasar... estás dando un mensaje... muy grande... sobre todo de creatividad... mi objetivo hoy en día... está enfocado... en hacer percusión... con objetos... reutilizados... Ramiro... sos un artista... con vosotros... con vosotros... estamos... 止imos... todo... nos vemos en ... Gracias por ver el video. 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 Y ojalá que después de este programa, que seguro te va a traer mucha repercusión, lo sigas compartiendo. Y sigas ayudando a otros a poder armarse su estudio de música con lo que tenga el alcance. Y deje de ser algo a lo que solo algunos podamos acceder. Gracias por ver el video. Y yo no sé, yo... A mí me hiciste viajar, de verdad. No creo que esté hueca esa cabeza, porque si no se llegaban desde hasta ahora. Una ópera sale de acá. Pero Ramiro, hasta en un momento dije, debe haber una pista de fondo, porque lo que haces vos es algo que nunca vi. Realmente... Gracias, hermano. No have words. You are so amazing. Flor. Bueno, yo ya te lo dije la otra vez, te lo vuelvo a repetir. Estás en un viaje creativo alucinante, alucinante. Tenés un groove, tenés una... Sos distinto, sos distinto. Ahora tengo ganas de salir corriendo a tocar los caños de casa, ¿entendés? O sea, de tocar, empezar... Está vuelto, Flor, está vuelto. Sí, me agarraron... A estudiar plomería. Sí, voy a empezar a cambiar bombita. Pero porque hay sonido en todo, digamos. Pensaba cuando te escuchaba recién tocar, decía, al final, música hay en todos lados, ¿no? Y es cuestión de encontrarla. Así que te felicito. Me encanta lo que haces. Me encanta. Bueno, muchas gracias a los cuatro y a todo el público presente hoy. Gracias, mi amor. Felicitaciones. Nos vemos en un ratito, ¿te parece? Ya queda poco para saber quién es el próximo semifinalista. Y nosotros recibimos a nuestra próxima participante. Estaba muy nerviosa, pero fue una experiencia muy linda. Cuando llegaste y estabas nerviosa, lo primero que hiciste fue acariciar tu tela. Cuando me conecté con el elemento fue como, bueno, acá estamos nosotros dos solos, concentrate, vas a poder. Te luciste de una manera increíble. Me encanta haber visto lo que vi. Ojalá lo pueda ver alguna vez más en mi vida. Recibimos a Martina Lazo. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! Martina Lazo, hola chiquita, tan peque y tan genia, te voy a dejar respirar una hinchada tremenda, carteles de todo, ¿a dónde está la gente de Martina? ¡Gracias! Bueno, Joaquín, sos una cosa de locos, sos increíble, la primera vez que viniste ya eras increíble, lo de hoy fue precioso, realmente vi una elfa jugando, me encantó. Gracias. La verdad que sos muy genial, tenés un talento muy grande y sabés abrazar muy bien esa tela que elegiste como manera de expresarte en la vida. Yo creo que hoy fue una performance distinta a la anterior, obviamente la anterior lo que tuvo fue la emoción de habernos mostrado cómo te relacionás con esa tela, pero la verdad es que hoy volviste a demostrar que sos realmente muy, 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 muy genial arriba de esa tela. Gracias. Emir. Martina, ¿cómo estás? Hola, Emir. Yo agradezco haberte visto la última vez mostrar tu esencia porque hoy lo que quisiste mostrar es cosas que no he visto nunca hacer en telas. Gracias. De una manera increíble. Personalmente me gusta más que uno sienta, pero yo sé que vos estás muy segura de que sos muy buena y dijiste, bueno, hoy quiero partirla y mostrar estas cosas increíbles que sé hacer y lo hiciste. Gracias. Bueno, mi amor, estuviste bárbara. Gracias. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Y nosotros recibimos a la última participante de esta tanda y de la noche. Última performance de la noche de la mano de Juja. Estoy tratando de fingir, estoy tratando de no ver lo que hay que ver. Estoy tratando de fingir, estoy tratando de no ver lo que hoy me duele. Lo que hoy lastima, abre una herida. Si por la calle me cruzas, dame la mano que estoy yendo sin mirar. No me preguntes cómo estás, llevo una venda que me ayuda a avanzar. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y el mío sintió tanto que ya solo se miente. Ojos que no ven, yo ya sentí demasiado. Voy a ponerle pausa y así darle un descanso. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y el mío sintió tanto que ya solo se miente. Ojos que no ven, yo ya sentí demasiado. Voy a ponerle pausa y así darle un descanso. Si ya me voy a ocupar, pero por hoy lo voy a congelar. ¡Fuerte el aplauso! Hola, te voy a saludar así, no te paso de largo. Hola, mi amor, ¿cómo va? ¿Bien? Bueno, ¿qué te parece si arrancamos con Emir? Yo hace mucho que me emociono, me da cringe emocionarme. Pero a mí me llegó mucho lo que hiciste. Gracias, me alegro. Qué lindo, llegar así al corazón de la gente, ¿no? La música, por algo en especial, por algún recuerdo, porque sí. Ella, no sé, me llegaba mucho la letra de la canción, cómo vos lo cantabas. Estoy pasando un momento medio especial y eso también... Estoy en ese momento. Y me llegó mucho. ¡No! ¡No! En donde uno tiene que taparse los ojos y caminar. Te queremos, Emir. El arte. Te queremos, te agradecemos que estés acá. Te agradecemos siempre por las lindas palabras que tenés. Por lo bueno, el compañero. Y más allá de lo que sea, acá estamos para vos. Gracias. Está aprendiendo mucho de mí. Sí. Está aprendiendo mucho de mí. Te amamos, Emir. Joaquín. ¿Encontraste tu propia manera de decir The show must go on de una manera tan dulce y tan angelical, tan tierna, casi como excusándote de sentir? Hermosa canción. Hermosa voz como ser humano. Sos una cosa divina. Tenés un aura. Transmitís paz hasta contando algo trágico. Como si se pudiera disfrutar de esa tragedia por un ratito también y también estuviera bien. Tal cual. Eso es una cosa preciosa. Gracias. A vos. Abel. Hola. Hola. ¿La canción es tuya? Así es. Te felicito por la canción. Está súper bien construida. Dice cosas de una forma muy linda. La verdad me... Además me generaba la... Te pregunto si la canción es tuya porque tranquilamente genera la sensación de un hit ya como consabido. ¿Viste? Como una canción que ya hubiésemos cantado mucho. Y eso no pasa seguido. Bueno, la vez anterior te quiero hablar primero haciéndote saber que yo te considero una de las artistas de este certamen que trasciende este certamen. Es decir, lo que pasa esta noche es parte de este juego y toda esta situación. Pero yo pienso que vos estás ya en otro espacio con haber venido y con habernos mostrado. También te quiero hacer saber que me pone muy feliz por vos esta performance tan redondita, tan inmaculada de esta noche porque la vez anterior fue un voto de confianza, la verdad. Y hoy vimos todo tu talento. A vos te quiero decir que te felicito, que te admiro y que voy a estar deseoso de esperar la oportunidad de poder ir a ver un concierto tuyo en algún lugar. Y a vos, Emir, te quiero decir que vos podés cerrar los ojos y caminar tranquilo porque nosotros no vamos a dejar que te golpees contra nada. ¡Ah! Gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Todos aprendizados. Y gracias a Jota por acompañarnos. Gracias, un placer. Bueno. ¡Ay! ¡Qué difícil! Tú quédate porque llegó el momento de la definición. ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan! Pasen los compañeros. ¡Ay, ay, ay! Porque si todo esto acá no va a estar en la final. ¿Quién pasará esta noche a semifinales? ¿Quién será el tercer, tercera o tercero semifinalista? Porque en la primera tanda elegimos dos. Nicolás y Agustina que ya son semifinalistas. Todos se quedaron en el camino. Sí, sí, sí. Los acompañará Federico. ¿Será semifinalista Ramiro? ¿Será Martina? ¿O será Juja? Noche hermosa. Seguramente vos también en tu casa pudiste disfrutar como nosotros. Una noche llena de emociones con estos talentos tan lindos y tan grosos que pasa por este escenario noche tras noche acá en Got Talent. Ahí el jurado delibera. ¿Será un voto unánime? No, 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 no. No, no. Ya me levantan la mano y dicen no, no, no. No hay unánime. No, calmate, calmate, calmate. Me piden que me calme. Sí. Bueno. Yo no puedo calmarme porque necesito saber quién va a pasar a semifinales. ¿Hay definición? Lizy, podemos elegir a dos. No está. No me pongan en eso. Nos van a matar. Ya dije la última vez, no se puede. Ya usé mis atributos. Otro cuarteto durísimo, dificilísimo. Difícil, tremendo. ¿Quién va? Emir viene. Emir, vaya, Emir. Por favor, si te doy un abrazo porque llegó el momento de la verdad. Vamos. ¡Ay! Quiero abrazar. ¡Ay! 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 Tenemos semifinalista. El semifinalista de esta noche o la semifinalista. ¡Ay! ¡Ay! Voy a chunger. Vamos a saberlo después de este corte. ¡Ay! Y acá estamos nuevamente. ¿Quién pasará a semifinal? ¿Será Federico en su baile contemporáneo? ¡Ay! ¿Será Ramiro, el percusionista? ¿Será Martina, la acróbata de telas? ¿O será la cantante Juja? ¿Quién pasa y se suma a los otros dos semifinalistas de esta noche? ¡Federico! ¡Ven! ¡Felicidades! 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 Gracias, chicos. Estuvieron todos hermosos. Gracias por venir. ¡Vení, Nicolás! ¡Vení, Agustina! ¡Vengan! ¡Que venga el jurado también! ¡Programón de esta noche! Estuvo espectacular. Gracias a todos. Y nosotros nos encontramos en el próximo programa de Got Talent. ¡Chau! ¡Vengan! 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 ¡Suscríbete al canal!